¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Come pan, palomita, come! ¡Come! ¡Come, bicho de mierda, come! ¡Rata con ala! No come porque se ve que se da cuenta que es papel. Con razón, no me come, murciélago letopirótico de mierda. ¡Come! ¡Come pan! ¡Ahí tenés más pan! ¡Come! ¿Qué día es hoy? ¿Se puede saber qué día es hoy? ¡Sábado! Estás en pedo. ¡Má! 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 ¡Domingo! ¿Seguro? Domingo está aquí vivo, pero qué fecha, qué, qué, qué número, what the number, qué... ¡30! ¡No! ¡Má! Tiene que ser más. ¡31! Mucho más, estamos hablando de mucho más. ¡32! ¡Seguro, 32! Domingo, 32 de otoño, si la memoria no me falla. No te puedo creer, domingo, 32 de otoño, yo tenía algo que hacer. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Yo qué sé, yo qué sé. Hoy voy a conocer al novio de mi nieta. ¡No! ¿Cómo será? ¡Seguro! Tranquilo, tranquilo. Ustedes se ríen, ustedes se ríen, ustedes se ríen porque no es el novio de la nieta. Ustedes, mirá, anda a saber con qué me cae. A mí que elija lo que quiera el novio de ella mientras no me caiga con un flogger. A ver. Porque flogger uruguayo es lo mismo que surfista boliviano, o sea, no. La verdad. Donde le dé al Facebook y al Twitter, ¡ah! Ahí está perdido, es peor que le dé a la pasta base, ¿eh? ¿Cómo será? ¿Cómo será el novio de mi nieta? Lo importante es que sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sanito, que no me fume ni me tome pa' empezar. Que haga deporte y se levante tempranito, que coma sano y no le guste trasnochar. Es lo posible que sea cauteloso y cauto, que suene el hombre es la virtud fundamental. Si no es así que por lo menos tenga un auto. Porque la nena está aprendiendo a manejar. Si es por pedir yo pediría que sea lindo, pa' que los hijos salgan lindos como él. Y si no es lindo por lo menos que sea bueno. O por lo menos tenga un padre coronel. Si es bien blanquito. Si es bien blanquito. Si es bien blanquito habrá que conocer los suegros. Y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro. Y andar mezclando el chocolate con el pan. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos suelen ser casi un milagro. Pero algo turbio también pueden esconder. Después te dicen que no tienen el prepucio. Y tienen toda la familia en Israel. Que no sea chino. No. Que no sea chino. No. Que no sea chino. Santo Dios que no sea chino. Y digo chino en el sentido general. Por eso chino de países similares. Que no son chinos pero son chinos igual. Le pido a Dios que no me traiga un boliviano. Y mucho menos un peruano por favor. Que sea católico, apostólico, romano. Que no me vayan a enchufar ningún mormón. Pero volviendo al tema horrible de los chinos. El chino es loco por su honor y su moral. Si se le cae cucurucho de un helado. Igual se te hace un jaraquí y en la cigal. Que por favor no vaya a ser un macumbero. Ni una lesbiana disfrazada de varón. Que no sea plancha ni tampoco metalero. Que no sea hippie, patólica o maricón. Ni paraguayo, ni chileno, ecuatoriano. Mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema. Que la conquista en Uruguay solucionó. Pero confío en su criterio y en su juicio. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios. Y que la quiera y que la acepte como es.